Un día más, un lunes 27 de abril del 2020 y muy buenos días a todos, todas y bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Hoy son las 12 horas, un minuto, les voy a comentar que el tiempo aquí en El Palomar, provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la radio es de 18 grados centígrados, hay probabilidades de precipitación, alguna lluvia que puede caer durante esta tarde, la humedad del 83%, el viento 23 kilómetros por hora, el cielo parcialmente nublado, el día no va a ser de lo mejor, pero como les digo siempre, a disfrutarlo, porque los días están para disfrutarlo de punta a punta, cuando no se puede salir a caminar, no se puede salir a correr, no se pueden hacer actividades deportivas en la calle, bueno, no importa, de todas formas uno puede hacer un poquito de gimnasia en su casa, también puede leer, también puede mirar una película, tiene que trabajar, hay que salir a trabajar, todos aquellos que están habilitados para salir a trabajar lo tienen que hacer, en fin, la vida continúa lógicamente en esta cuarentena, que es una cuarentena dura, que se está prolongando, pero que bueno, la acatamos porque hace a la salud pública, hace a la salud nuestra y de toda la gente que físicamente está cerca nuestro, y lógicamente que como seres sociales que somos, necesitamos mantener la salud de todos y de cada uno. Así que, bueno, le vamos a dar los buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando a través de la antena de la radio, que ya venían escuchando por AM 1140, Radio La Luna, los tangos que estaban con anterioridad, pero también le damos los buenos días a todos aquellos oyentes que son muchos, que nos están escuchando por las aplicaciones de los celulares, y también a todos aquellos que nos escuchan por internet, a lo largo y a lo ancho del país. Le doy los buenos días a Daniel de Abrantes, que siempre nos acompaña aquí y que desde esta cuarentena no viene a la radio, igual que Daniel Pérez, pero que son dos integrantes de este equipo que hace posible que tengamos este programa llamado La Brújula. Así que, buenos días, Daniel de Abrantes, buenos días, Daniel Pérez, que además Daniel Pérez es el encargado de toda la postproducción del programa. Le doy los buenos días a quien me acompaña, con quienes compartimos esta jornada, que es nada menos que nuestro gran operador, Beto Perdomo. Beto siempre se trae una hinchada, que lo aplaude, lo aclama, porque el tipo lógico, es muy popular, es muy popular, es un gran operador. Muy bien, también le vamos a dar los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes, la 92.1 MHz, y a su directora, la doctora Mónica Colunga. Un gran abrazo para Mónica Colunga, que vamos a estar hablando nuevamente con ella en poco tiempo, porque nos ha informado de cosas muy importantes en un reportaje que le hicimos hace no tantos días atrás. Y también le vamos a dar los muy buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, y sus encargados, Gustavo Figgini, Elvio Yadanza, y Alberto Muñoz. Para todos aquellos que quieran rescatar los casi 500 reportajes que hemos hecho, pueden ir al canal de YouTube, La Brújula en la Luna, y ahí van a poder encontrar un enorme material, ya editado, reportajes de primera, sobre lo que a usted le guste, pero básicamente política, economía, ambiente, eso es lo más, lo que prevalece, y puede pasar el resto de la cuarentena escuchando todos los programas, porque son de un gran contenido. Este no es un programa de mucha música, ni nada por el estilo, aunque hoy vamos a hacer un pequeño corte en los próximos dos minutos, porque después voy a hacer un pequeño comentario editorial, de manera tal que vamos a escuchar nada menos que a Rafael Amor, un nombre que hemos perdido hace no muchos días porque falleció, un cantante popular comprometido con las luchas sociales, y el amor es porque es el apellido y no porque es un... o por ahí es un nombre de fantasía, no lo sé. Bueno, algún oyente seguramente me lo hará saber, y esto es un poquito también en homenaje a un oyente calificado que tenemos, de Aedo, que es Jorge Costas, que me dijo pasá a Rafael Amor, así que lo vamos a pasar. Antes de la nota editorial lo vamos a pasar, y les digo que ya son las 12 horas 6 minutos, y les voy a comentar cómo viene el programa. El programa viene de tal manera que nuestro primer entrevistado va a ser Jorge La Peña, quien fuera secretario de Energía durante el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y que además preside el Instituto General Mosconi. Le vamos a preguntar qué pasa con el derrumbe de los precios del petróleo a escala internacional, qué repercusiones tiene en la Argentina, por qué los argentinos seguimos pagando el precio de la nafta o del gasoil como si el petróleo estuviera a 60 dólares, cuando en realidad está derrumbado ese precio. Bueno, le vamos a preguntar a él, cómo repercuten los consumidores, cómo repercuten las provincias petrolíferas o petroleras. Vamos a hablar después con Graciela Dubrés, qué está pasando en las cárceles. Graciela es la presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina, y bueno, me parece que todo lo que hemos observado la semana pasada con las rebeliones en muchas cárceles de la República Argentina, en Devoto, en Florencio Varela, en el interior, bueno, quién mejor que ella, que es quien preside el Observatorio Internacional de Cárceles en la Argentina para hablar sobre este tema. También vamos a hablar con un dramaturgo, director, artista, en fin, un hombre actor, Carlos Rapola, y le vamos a preguntar de qué viven los artistas en épocas de cuarentena, cómo sobreviven los teatros, cómo sobrevive el arte en épocas donde no hay ingresos. Después vamos a estar hablando con el doctor Guillermo Pacagnini, que preside la CICOP-CTA de la Provincia de Buenos Aires, es el organismo que nuclea a todos los profesionales de la salud pública en la Provincia de Buenos Aires. Cómo está el sistema de salud en la Provincia de Buenos Aires, si se ha podido armar, cómo están los profesionales de la salud, porque en definitiva poner un conjunto de camas, comprar unos respiradores o unos barbijos, es un tema muy importante, pero si usted no tiene los profesionales, si no tiene los médicos, los enfermeros, la gente de limpieza, los asistentes sociales, toda la gente que hace al sistema de salud, evidentemente el factor más importante del sistema de salud son las personas. Y entonces le vamos a preguntar cómo está todo el andamiaje profesional en el sistema de salud. Y finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu, preguntándole si ella está observando alguna mirada alternativa a esta mirada que prácticamente se nos impone a través de todos los medios de comunicación. Es decir, si a este temor, a este terror, a este miedo que se inculca en forma permanente y sistemática, que bueno, lógicamente el miedo no es tonto, y hay problemas de salud, y hay un virus ahí dando vueltas que se contagia con muchísima facilidad y ha causado miles y miles de muertos en el mundo. Pero si la única mirada que podemos tener es la que nos dice el sistema o si hay alguna mirada alternativa. Quiere decir que vamos a tener cinco invitados de lujo y vamos a un pequeño corte, después voy a hacer una nota editorial y después vamos al primer entrevistado. Ya a las 12 y 20 en punto vamos a estar hablando con Jorge La Peña, dado que vamos a estar absolutamente comprimidos por los horarios. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y tenemos un oyente a quien creo conocer desde hace muchos años y por tanto le di paso, aunque este no es un programa donde los oyentes participan de esta manera, pero creo que estoy hablando con Jorge. Manoni. Manoni. ¿Cómo te va, Jorge, tanto tiempo? Qué gusto y qué alegría escucharte, Mario, después de tanto tiempo, es cierto. Verdad, verdad, verdad. Pero bueno, ahí parente, el titular de la radio, me comentó que estaba los lunes y los martes a las 12, así que bueno, hoy tenés un lunes agitado, pero antes de sentarme tranquilo a escuchar las editoriales que tenés, quería saludarte, no sabía que estabas en la radio, pero bueno, me alegro, me alegro de escucharte y de encontrarte donde te pueda escuchar. Bárbaro, Jorge, para mí también es una alegría poder reencontrarme con vos, a quien conozco de hace tantos años y por eso también te di... Cuando me decía, lo conoces, le digo, mirá, lo conozco a él, al hermano, a la mamá, al padre, tantos años. Tantos años, décadas ya. Bueno, Jorge, espero que te guste el programa, este es el programa, si no me equivoco, el programa número 161. Mirá. Quiere decir que ya hace tiempo que estamos, lo mantenemos a rajatabla, es decir, todos los lunes y los martes, en las cuatro estaciones del año, sin interrupción, ese es nuestro proyecto, después habrá que ver si lo podemos sostener, pero ya llevamos casi un año y medio y la verdad es que con, digamos, invitados que creo yo que son muy significativos, siempre son opiniones muy calificadas y gente a la cual respeto, por eso no invito a cualquiera y en general también tengo la diosa fortuna de que mucha gente me conoce y casi todos me dicen que aceptan la entrevista, que yo siempre hago para que el reporteado pueda expresarse con total libertad y mis preguntas nunca van a confrontar con lo que dice un entrevistado, sino que básicamente a que se exprese con libertad para que el oyente luego saque sus propias conclusiones. Yo que te conozco hace años siempre es bueno escucharte y seguramente tus invitados y tus reportajes serán tan buenos como tus charlas. Creo que la última vez que nos cruzamos y charlamos un poquitito fue una presentación de tu libro aquí en, que no recuerdo el nombre del libro. Socializar la herencia difusa. Exactamente, exactamente. Te lo tengo que pedir prestado a un amigo que lo compró ese día y me interesó mucho. Acá en Aero, en una biblioteca, en una librería. Sí. En Fasola, bien digo, sí. Pero bueno, hace unos cuantos años. Sí, ya lo he querido. Mirá, te quería hacer un comentario. Dale. El 10 de marzo, en la unidad de gestión, después de una suspensión obligada que tuvimos por el gobierno anterior en la UGC, en la comisión de vecinos que había, consejo vecinal. Sí, sí. El 10 de marzo arrancamos, fue la primera y la última, con una presencia de 45 vecinos e instituciones. Fue la primera y la última porque después vino el tema este de la pandemia, así que no sé cuándo se retomará. Pero desde ya que estás invitado son los, creo que segundos, no, primeros y segundo martes de cada mes van a ser, a las 6 de la tarde, 6 de la tarde. Que no será por ahora porque, te comento que en Morón hay 41 contagiados. Sí, no, no, no. Digo, cuando pase todo esto, no sé cuándo será, nadie sabe cuándo va a ser. Así que volveremos a la actividad cuando vuelva a ser, no sé, una vida sana, digamos. Esperemos que sí, que sea lo más pronto posible. Pero che, un gusto de encontrarte, seguir viviendo en Morón. Sí, claro, sí, siempre en la zona, siempre, digamos por la zona te diría, pero siempre desde el año 86 en el mismo lugar. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, me alegro mucho, me alegra escucharte, te voy a seguir por la radio y antes lo nombraste, déjame, si seguramente te está escuchando, mandarle también un saludo a Jorge Costa. Ah, muy bien, sí. Que no lo cruzo también, bueno. Bárbaro. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo, Jorge. Buenas tardes y, bueno, no sé, en algún momento te llamaré para alguna cuestión de nuestros pagos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te paso después, bueno, no, te lo paso al aire, 6297-9905, ahí me mandas un WhatsApp. Muchísima gente me envía WhatsApp, de hecho, lo tengo lleno de mensajes en este momento, pero es el 6297-9905. Y ahora te dejo porque si no, ya me quedé sin editorial. Por supuesto, te mando un abrazo. Un abrazo, Jorge. Chau, chau. Saludos a la familia. Bueno, un gusto, ¿eh? Lógicamente que ya no me queda tiempo para el editorial, vamos a ver si lo podemos introducir en algún otro momento. Simplemente yo quería decir, quería básicamente hacer comentarios sobre el Poder Ejecutivo, porque hubo una conferencia de prensa el día, no una conferencia, sino un mensaje del Presidente de la Nación. Lo primero es formal y desde ya que yo no tengo ningún ánimo de hacer críticas, sin ánimo de hacer críticas. Pero el Presidente de la Nación nos pinta un panorama que realmente exige continuar con una dura cuarentena. Pero el Presidente de la Nación, con el Ministro de Salud, Ginés González García, al lado, y con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, del otro lado, y los tres estaban, y dos personas atrás, uno, Eduardo de Pedro, el Ministro del Interior, y no recuerdo quién era la mujer que estaba al lado de él, los cinco estaban sin barbijos y no respetaban las distancias. Es decir, no se le puede hablar al país sobre una situación casi dramática y estar cinco personas sin respetar la distancia física y sin barbijos. El barbijo es absolutamente esencial, y creo que el pueblo lo ha comprendido, lo hemos comprendido. Lógicamente que quería hacer una cantidad de comentarios más, pero me voy a ir quedando por acá porque en un minuto y después se van a ir comprimiendo los reportajes. También quería decir que el Presidente de la Nación ha manifestado el dolor por los muertos de coronavirus y le ha enviado un saludo a las familias de los muertos por coronavirus. Quiero decir que han muerto menos de 200 personas de coronavirus desde el 4 de marzo a la fecha, pero más de 50.000 argentinos por otros motivos. De manera que el mensaje debería ser extensivo a todos los que han perdido un ser querido, un familiar, un vecino, una persona cercana, y no solamente a los que mueren de coronavirus, que lógicamente la muerte en sí es una tragedia y nosotros debemos acompañar el dolor de todo. Pero cuando uno se muere, si es por coronavirus, si es por una cardiopatía, si es por una CV, si es por lo que fuera, por un accidente, por lo que fuera, siempre es una vida que se pierde. Y se pierden muchas más vidas por otros motivos que por el coronavirus. Y ya les digo, son más de 1.000 por día, de manera que son más de 50.000 que se han perdido a lo largo de estos días que van desde el 4 de marzo, donde tuvimos la primera víctima por coronavirus, y han muerto menos de 200 hasta la fecha. Lo cual, desde el punto de vista estadístico, dentro de la mala noticia que es muy mala, comparado con la tragedia que le está pasando a otros países, los números en la Argentina parecen ratificar la oportunidad de tener una cuarentena, que se puede cuestionar en muchas facetas, pero que ha prevenido la extensión exponencial del contagio, y seguramente habrá salvado la vida de muchísima gente. Bueno, aquí me quedo porque quería hablar también sobre el poder legislativo y sobre el poder económico que está operando en estos momentos a contramarcha de la democracia. Pero eso lo dejo para después. ¿Tenemos el contacto con el ingeniero Jorge Lapeña? Buenos días. Hola. Hola, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Muy bien. Gusto de saludarlo, ¿sí? Bárbaro. Bueno, lógicamente que mis consultas en el día de hoy tienen que ver con esta situación desquiciada, provocada por este COVID-19, y en el plano particular del petróleo, la caída vertiginosa del consumo, el derrumbe de los precios, y los efectos sobre la Argentina, tanto desde el punto de vista de los consumidores como de las provincias productoras. Empiezo por el lado de los consumidores. Jorge, ¿cómo está viendo que en la Argentina sigamos pagando el precio de los combustibles como si el barril de petróleo siguiera el mismo precio que hace 90 días atrás? Bueno, lo veo mal. Lo veo como que, digamos, hay una imposición de hecho por parte del monopolio productor, o el conjunto productor, asociado no solo a las empresas que producen, sino fundamentalmente los gobernadores de las provincias petroleras, los sindicatos, y digamos lo que llamaríamos la comunidad productora de petróleo, que logra y que solicita al gobierno, valide precios exorbitantes. han solicitado un barril criollo, que se llaman de 54 dólares el barril, que es un precio excesivamente alto respecto a lo que se comercializa hoy el mercado en el mundo. Y acá hay una contradicción porque siempre este grupo ha pedido los precios internacionales, y bueno, en el momento que hay precios internacionales, le bajo pide al gobierno que le valide estos altos precios, la NAFTA no baja, y esto perjudica el bolsillo de los consumidores, que somos todos, en un momento donde la economía está sufriendo mucho, no solo la economía nacional, sino la economía familiar, y también perjudica a la industria, al agro y a los transportes, que se hacen en la medida que se hacen con combustibles más caros de lo que deberían, estamos dando una ventaja respecto al resto del mundo, por ejemplo, en nuestras exportaciones. Ahora, una baja en el precio de los combustibles, ¿no sería en el mediano plazo, cuando estemos saliendo de esta cuarentena, también un pilar fundamental para una rápida recuperación económica? Sí, como la energía, mayoritariamente se hace con petróleo y gas, o sea, el 85% de toda la energía que consumimos se hace con petróleo o con gas, evidentemente tener precios más reducidos, de un insumo tan importante, nos daría una mayor ventaja que tener precios altos, entonces evidentemente el consumidor quiere los precios bajos y el productor quiere precios altos, pero el asunto es que el mercado en este momento valida precios mucho más bajos que lo que quieren los productores, y el gobierno en este aspecto está dudando, dudar es mejor que decidir mal, pero en definitiva no está decidiendo nada razonable todavía. Ahora, ellos piden un barril de petróleo de 54 dólares, los productores estamos hablando, para sostener la actividad. Ahora, según lo he hablado incluso con usted en otra oportunidad, jamás en la Argentina hay una presentación de los costos de producción, de manera que si no sabemos los costos, seguramente cada pozo de petróleo tiene un costo distinto, y el fracking otro distinto, ¿cómo establece esos 54 dólares? Bueno, eso es una anomalía, porque trabajar sin presentar los costos, y sin que el Estado argentino, que tiene su Secretaría de Energía, su Ministerio de Energía, conozca los costos de cada cuenca, me parece que es un juego a ciegas, y en ese juego a ciegas, entonces se da esta paradoja, que el grupo productor pretende un precio, que es exorbitante, desde el punto de vista de la diferencia que hay con el mercado internacional, que valida en este momento 20 dólares por barril, que es un precio exorbitante, pero sin ningún tipo de justificación, en este sentido creo que el gobierno hace bien en no validarlo, pero no es que hace bien en definir algo interesante, sino simplemente está dejando pasar el tiempo, y me parece que esto habla también de que hay un cierto no saber qué hacer en el propio gobierno. ¿Y qué se podría hacer en este momento, por ejemplo, para que digamos, porque la situación es muy difícil, porque en realidad al estar cada uno en su casa, la actividad económica se desploma, y prácticamente, no sé el consumo de energía en qué nivel estará, pero también se cae el consumo, y por más que el barril de petróleo lo pongan en 54, si son pocos los barriles que se venden, tampoco van a cubrir los costos. ¿Qué es lo que habría que hacer en este momento? Bueno, por empezar, hay que entender que estamos en una situación no prevista, un verdadero cisne negro, que es una epidemia universal, por eso se llama pandemia, y que todos los países no la podemos controlar, no hay un remedio que cure al que se enferma, no hay una vacuna que prevea, digamos, o que evite que la gente se contagie, y entonces, bueno, lo que todos los países han hecho hasta el momento es tratar de parar la actividad, dejar la gente adentro de su casa, evitar los contagios rápidos, como lo explicó Fernández, el presidente Fernández, lo que se aplica en todos lados. Ahora, esto tiene como una consecuencia lógica, que es que se paraliza la actividad económica en gran parte, en algunas actividades la venta cayó 80%, valores absolutos, o valores desplacionados, llamémosle, en otros caerá 30%, en otros caerá 40%, pero evidentemente hay una caída de la actividad de bienes y servicios en el mundo, digamos, y esto repercute también en el bien y servicio que es la energía, y entonces acá evidentemente pedir un valor alto, si la cantidad es baja, por ejemplo, usted puede pedir un precio alto para la nafta en el surtidor, pero si la gente no carga en el surtidor, por más que sea alto o altísimo, multiplicado por una cantidad que es cercana a cero nunca va a tener para pagar los sueldos. Entonces este es el problema que estamos viviendo. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Lamentablemente no podemos poner una fecha, esto termina dentro de 10 días, no sabemos ni cuándo termina, ni tampoco con cuántos muertos termina, es decir, vamos a ponerlo en estos términos que tienen algo de trágico también, no sabemos ni cuándo ni cuánto, ni cuántos muertos, o sea, qué costo en vida va a tener. Y tampoco sabemos cómo va a ser la salida, en el sentido de decir, bueno, va a ser una salida paulatina, la demanda va a empezar a crecer a tal ritmo o a tal otro, no sé cómo es eso. Entonces me parece que en este contexto lo que el Estado argentino tendría que hacer es tratar de evitar que pase lo peor en cada una de las actividades en la medida de que tenga recursos para hacerlo. Es decir, ¿qué es que pase lo peor? Bueno, por ejemplo, sería que quiebre la industria petrolera. Entonces la Argentina tiene una industria petrolera que viene desde hace 100 años. Sería una calamidad que la pandemia se lleve la industria petrolera argentina. Entonces uno tiene que tratar de evitar ese mal mayor para lo cual como mínimo tendrá que llevar a que las empresas puedan producir la cantidad necesaria para satisfacer la demanda interna que es menor que la del año pasado y retribuyendo los costos que le permitan a la empresa no quebrar. Esto no significa garantizar ganancias, no significa nada en particular, significa, bueno, qué ayuda podemos dar quizás fijando un precio interno o de alguna otra manera para que la empresa no quiebre. Ahora, no es esto lo que está ocurriendo acá. Las empresas han demandado un precio para seguir en una zona de confort a la cual están acostumbrados no solo las empresas sino también los gobernadores con el cobro de regalías para mantener sus presupuestos provinciales, los empleados o los trabajadores para mantener los puestos de trabajo que tienen altísimos salarios, etc. Entonces esto no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es el gobierno tiene que tratar de morigerar y tratar de eliminar los efectos muy negativos que tenga esta situación transitoria porque en algún momento saldremos de la pandemia. Ahora, si usted tiene un Estado fuerte como en general son los Estados europeos, Alemania, por ejemplo, bueno, puede pensar en comprar empresas, en capitalizarlas, en tener una mayor intervención del Estado, etc. Pero lo que pasa con la Argentina es que es un Estado fallido desde el punto de vista económico, es un Estado que no puede pagar sus deudas, es un Estado que tiene una cantidad de pobres a los cuales tiene que mantener por lo menos garantizar su subsistencia, etc. Tiene una serie de demandas y estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y de la solvencia de lo que es el Estado argentino. En este sentido, no hay un gran país que haya demostrado ser un gran país y que llegue a serlo sin un gran Estado a lo largo de la historia universal. Entonces, asumamos que tenemos una gran dificultad para resolver esto en forma adecuada como todos quisiéramos y también la obligación de pensar en una Argentina mejor que la actual que tenga un Estado mejor que la actual. ¿No es cierto? Claro. Incluso desde el punto de vista moral también. ¿No es cierto? Porque se han hecho en nombre del Estado cosas terribles. Mi última pregunta y se ha hablado de un Consejo Económico Social como posibilidad de, bueno, trazar líneas que pasada la cuarentena vayan reactivando la economía, en fin. ¿Usted cree que en el área de la energía habría que plantearse la posibilidad de algún comité, algún consejo, alguna, no sé, algún encuentro a partir del cual planificar cómo se va a salir en el manejo de esta cuestión energética? Porque hasta aquí lo que se ve es la agudización de la crisis y virtualmente un vacío de propuestas que lo único que generan es incertidumbre. Bueno, sí, yo toda reunión la veo interesante. Ahora, el Estado no le tiene que preguntar a las empresas qué quieren y negociar con ellas lo que quieren porque es una negociación muy asimétrica y con muy pocos actores, llamémosle. Es decir, toda la industria del petróleo puede ser que mueva, no sé, 200.000 personas o 300.000 personas, pero acá tenemos que resolver el problema de 44 millones de argentinos. Sí, claro. Entonces, me parece que el Estado, el gobierno, hasta ahora viene con un déficit muy serio, que es, no tiene programa energético. ¿Cómo sé que no tiene programa energético? porque no hubo una plataforma en la cual, antes de las elecciones, en el cual el presidente Fernández haya presentado su programa energético, si no lo tiene. Tampoco surge que lo tenga de sus dos grandes discursos a la Nación, que fueron el 10 de diciembre de 2019, cuando asumió, y el 1 de marzo del 2020, cuando abrió las secciones ordinarias del Congreso. La palabra energía prácticamente no estuvo mencionada más que de forma muy secundaria. Entonces, estamos con un gobierno que subió sin programa, que lo sorprende una pandemia universal, esto no tiene la culpa del gobierno, pero tampoco tiene bien parado en la cancha el equipo, desde el punto de vista del equipo energético. Fíjese que la figura del secretario de Energía brilla por su ausencia. No sabemos qué piensa la persona, no sabemos cuál es su plan, cuál es su programa, y cómo gestiona los diversos problemas energéticos que se han presentado en estos cuatro meses. Y yo vislumbro que hay diferencia de líneas entre, digamos, el equipo de Alberto, por decir así, y el equipo de Cristina, que sabemos cómo piensa, porque la hemos visto gobernar 12 años, ¿no es cierto? Entonces sabemos cuál es la forma de encarar los problemas, de razonar, de asignar subsidios, etcétera. Entonces, lo veo un poco complicado. Entonces, me parece que Fernández, este, Culfas y algún otro, quizá Cafiero, no sé, tendrán que focalizar este tema de la energía, aclarar un poco, a ver, qué piensan, qué van a hacer, etcétera. O sea, yo esperaría que en materia energética el presidente Fernández haga un discurso didáctico, como el que hizo el otro día, respecto a cómo salir de la cuarentena. Ahí lo vi bastante firme, convincente, coloquial, didáctico, etcétera. Bueno, me parece que en energía, que es uno de los grandes pilares del desarrollo de un país, va a tener que hacer algo así en algún momento, no necesariamente ahora, pero... Sí, bueno, seguimos más o menos, creo que lo que usted nos responde es muy claro, pero seguimos en un marco de bastante incertidumbre, porque aparte no depende solo de la Argentina. Lo último que le pregunto, esta baja que van a tener en la producción los países petroleros más importantes del mundo, ¿puede llevar a una corrección en el precio en el corto plazo o para eso habrá que esperar tiempos en los cuales se reanime la economía del planeta? Bueno, ellos han decidido bajar la demanda normal que había, digamos, en diciembre, en diciembre de 2019, son 100 millones de barriles por día. en este momento se deben estar consumiendo 30 millones de barriles por día o 40 o 50. Ellos decidieron bajar 10 millones. Así que me parece que mientras siga este, digamos, clima de pandemia o que no se ha abandonado totalmente, estamos con una demanda en baja, muy baja y con una oferta bastante alta, lo cual me hace pensar que los precios van a seguir bajos, lo cual no significa que sigan nulos o que se anulen como pasó el lunes pasado, donde por unas particularidades del mercado, los productores para sacarse el petróleo encima tuvieron que pagar en vez de cobrar, lo cual es una curiosidad, que puede ser motivo de etapa de un diario, pero no podemos proyectar el futuro con ese dato puntual. Entonces, yo creo que viene una etapa en la cual los precios van a ser bajos, esto siempre hay que tomarlo con pinzas porque el mundo petrolero es manejado por un cartel, que es el cartel del OPEP con algunos socios externos que son los grandes productores que pueden llegar a fijar precios distintos, precios de mercado distintos a los precios de competencia, entonces abriendo y cerrando canillas de alguna forma, porque es un mercado muy oligopolizado y muy intervenido, donde no es que es un mercado perfecto que concurren muchos productores y muchos consumidores. Entonces, yo sin perjuicio de eso veo una etapa de precios bajos y si quiere usted saber qué es una etapa de precios bajos, bueno, fue como por ejemplo como fue la década del 90, o sea, ya hace 30 años donde el petróleo oscilaba entre 10 y 20 dólares el barril durante una década, entonces creo que puede venir una cosa de ese tipo. De hecho, la oficina, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es el DOE, que es una de las instituciones más prestigiosas del mundo y que hace pronósticos, piensa en un precio promedio para este año, o sea, para el año 2020, de 40 dólares el barril. Bueno, esto es un precio 50% más bajo que el que regía en el año 2019. Claro. En este sentido, me parece que esto es una guía, una cosa que puede ocurrir y si ocurriera, me parece que una de las cosas que va a tener que hacer la Argentina es revaluar su proyecto estrella, que es vaca muerta, que no creo que pueda funcionar adecuadamente y generar todos los beneficios que mucha gente creyó o que cree que puede generar con ese precio mundial. Entonces, creo que el Estado argentino debería promover una revaluación objetiva e informar a la población también qué puede esperar de vaca muerta y qué no puede esperar de vaca muerta. Bueno, Jorge, le agradezco muchísimo esta intervención en nuestro programa. como siempre, clarísimo y lógicamente lo vamos a volver a consultar dentro de un tiempo porque este tema tiene una dimensión, una magnitud y una persistencia va a tener en el tiempo que nos va a llevar a volver a consultarlo. Bueno, muchas gracias a disposición de ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Jorge La Peña, presidente del Instituto de Energía General Mosconi. Bueno, realmente ustedes lo han escuchado, uno de los grandes problemas que en general aquejan a nuestro país es la falta de un programa de gobierno, se ha perdido esa idea en favor de una improvisación sistémica y en la vida efectivamente los programas, los planes, uno en la vida, usted en la vida cotidiana, la de todos los días, usted hace un plan y no le sale perfecto, ningún plan sale perfecto. ¿Por qué? Porque siempre pasan cosas, pero frente a los imponderables, frente a la incertidumbre, frente a los cisnes negros, frente a lo que ocurra, no quiere decir que un plan no tenga la flexibilidad para poder acomodarse y poder adaptarse a distintas circunstancias. Lo cierto es que Argentina debe volver a retomar la planificación estratégica y eso es lo que brilla por su ausencia desde hace demasiado tiempo. Se ha renunciado a la planificación estratégica. Hay países que están pensando qué va a ocurrir con ellos dentro de 30 años e incluso están los que piensan qué va a ocurrir con ellos dentro de 100 años. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir mañana. El hecho de que usted piense lo que va a hacer la Argentina para el año 2040 o 2050 no implica que las cosas van a seguir un camino unidireccional en el plan que usted diseñe. Pero sí le permite a usted tener objetivos claros que la sociedad sepa cuáles son esos objetivos y poder desarrollar planes en todos los niveles del Estado y en todos los niveles de la sociedad en forma tal que la sociedad se transforme en infinitamente más eficiente que la sociedad que estamos construyendo en la actualidad que cualquier número objetivo muestra que la Argentina está desde hace demasiado tiempo en una pendiente declinante casi diría decadente. De eso hay que salir. Bueno, ya estamos en contacto con Graciela Dubrés Dubrés presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina a la cual le vamos a dar los buenos días buenos días Graciela ¿Cómo estás Mario? Muy bien y vamos ya directamente a pasar a la primera pregunta Dime tú Graciela ¿Qué está pasando en las cárceles argentinas? Que ha llegado mucha información a través de la televisión radio diarios sobre distintas rebeliones que se han dado en la cárcel de Devoto de Florencio Varela en fin en todo el país han ocurrido hechos que llaman muchísimo la atención de la gente ¿Qué es lo que está pasando? Bueno para empezar no debería sorprender porque el gobierno anterior dejó un hacinamiento carcelario solo conocido en épocas de digamos de democracia digamos comparado con las últimas dictaduras del país es decir en democracia jamás hubo tanto hacinamiento como la que dejó el gobierno anterior por lo tanto desafortunadamente las organizaciones de derechos humanos como los organismos internacionales que venían bregando para que se descomprimiera un hacinamiento infame se dio de bruces con este acontecimiento inesperado para toda la humanidad que fue la pandemia dio tiempo a que judicialmente se reviera que estaba ocurriendo pero lo patético y lamentable de todo esto es que queda más que nunca en evidencia la dependencia del poder judicial en relación a las resoluciones del poder ejecutivo en turno cuando el derecho dice otra cosa violando todos los derechos durante cuatro años el gobierno anterior con la publicidad de que estaba combatiendo al narcotráfico en realidad lo que hizo fue un desquicio jurídico y digamos una forma de hacinamiento sobre todo de gente vulnerable a las que se le armaron causas y que fueron todos a parar a la misma olla que es insostenible por cada tanto en el nivel federal como en el nivel provincial por cada preso que tiene cama y tres que duermen en el piso amigo eso es bestial no hay medicación ni siquiera paracetamol no fueron tratados los pacientes crónicos ni los padecientes crónicos ni agudos todo el mundo que está en el tema sabe porque hay sobrada literatura médica sociológica y jurídica de que una vez que alguien pasa 11 meses preso empieza a tener padecimientos físicos y deterioro de la salud notable por lo tanto si nos empeñamos en meter preso a todo el mundo bueno alguna solución al sistema de salud se tiene que dar pues no una de las formas subreticias de tortura es negarle tratamiento médico a las personas privadas de su libertad ahora vos dijiste poner preso a todo el mundo ¿hay muchos ricos presos? digamos que hay gente con nivel adquisitivo presa sí efectivamente desde gente que estaba en la política acusada de digamos hechos de corrupción como malversación del erario público cohecho coimas y demás eventos hasta gente cuyo patrimonio era de dudosa estirpe lo que pasa es que acá en la Argentina la burocracia en la que está embuida el sistema judicial porque la densidad demográfica ha variado desde la década del 50 a la fecha y nadie en el poder judicial se le dio por pensar en que para tener autonomía tenían que tener los elementos necesarios como personal altamente calificado y formado y además este digamos redistribuir los distritos judiciales con la misma digamos los mismos recursos judiciales se pretende administrar justicia por un sobre una población que se quituplicó eso es imposible pero los que están ahí en el en el negocio entre comillas del de las este del privilegio de no pagar impuestos de tener vacaciones de este dos veces al año este y jubilación este asegurada con alto nivel adquisitivo bueno no quieren no quieren este cambiar sus privilegios y terminan negociando con este el ejecutivo en turno y así nos va en la feria claro te pregunto sobre la resocialización de los detenidos olvídalo olvídalo no hay resocialización cuando no puede haber calificación de detenidos porque para para resocializar o socializar diría yo porque antes de cometer el delito o de ponerse en situación de riesgo de ser acusado de un delito ya alguna conducta antisocial estaba manifestando digamos vos tenés que tener una población carcelaria manejable por lo tanto vos ponés separado el primario del reincidente el delito grave de violencia con con este con hechos de sangre o o atentado contra la integridad sexual de los que son nada más que ladrones o estafadores y no se da está todo mezclado todo mezcludo todo mezclodo y vos que pensás en cárceles como la de Devoto que está ahí en medio de un conglomerado urbano da la impresión de ser algo vetusto es vetusto el edificio es vetusto este el modo en que en que se maneja además se la dejó caer con la subreticia intención porque ya había estaba bien un proyecto que había llegado a la legislatura de la ciudad de este vender todo el predio y es más se había empezado a edificar este en en este en Marcos Paz para trasladar a todos los detenidos y pero ¿qué pasó? cambió el gobierno no hay planes de tamaño emprendimiento porque eso requiere mucho a inversión y no en el país no está después del endeudamiento que nos dejó Macri en condiciones de obrar digamos un peso para para tamaña cosa y te diría que el entorno del de la cárcel no es un problema para los vecinos porque los vecinos compraron sabiendo que estaban en la vereda enfrente de una cárcel por eso compraron a bajo precio que después quieras hacer un negocio inmobiliario batiendo el parche de que se tiene que desalojar la cárcel porque de ese modo se valoriza tu propiedad eso es harina de otro costal lo que sí es indignante lo hemos expresado en el despacho de Abrevaya el diputado por la ciudad para que empezara a trabajar el tema lo había comenzado a trabajar cuando nos sorprendió todo esto es que no se haga el mantenimiento correspondiente es decir las luces digamos para iluminar bien las calles se saque todos los coches que la policía captura y deja tirado ahí que sirve para para que este se alojen drogodependientes gente y después que en realidad ese penal ya corresponde a presos o encartados del gobierno digamos que viven en la ciudad y que tenga causas federales todos los demás todos los demás deben ser trasladados pero con el hacinamiento que hay se usa hasta el último recurso claro y el coronavirus ¿entró en las cárceles o todavía no? no lo sabemos con certeza lo que sí sabemos con certeza puede haber muchos pacientes asintomáticos yo mismo puedo ser una paciente asintomática porque yo volví del país el 7 de marzo de Washington y una semana después se declara el presidente declara que este bueno que todos los que hemos vuelto del exterior por precaución conservemos cuatro días de cuarentena yo conservé seis anteriormente no había circulado por ningún lado porque estaba en mi casa haciendo los informes pero en verdad no tuve ningún síntoma pero ¿cómo saberlo? bueno ahora lo podría saber si tenés anticuerpos claro ahora lo podría saber si tengo anticuerpos por lo tanto tengo que esperar que mi obra social este empiece a atender por consultorios externos y veré al infectólogo para saber si tengo anticuerpos pero en tanto digo me pongo por ejemplo porque yo tengo todas las constancias de que estuve en la OEA de que volví el 7 de marzo bueno ¿qué pasa? en las cárceles en realidad no había nada más mínima posibilidad de que un interno infectara a otro porque lo primero que se decretó fue el aislamiento ninguna visita los paquetes se dejan en el exterior pero quienes entran a las cárceles son los de mantenimiento son los mismos agentes penitenciarios que se van al exterior y después regresan y retoman la guardia son los médicos y enfermeros de hecho el primer penitenciario este que manifestó síntomas así que efectivamente era portador de coronavirus fue un penitenciario que estaba digamos en el exterior en la guardia externa de recepción que no tenía contacto con los pabellones bueno pero él y 10 más que estaban en ese sector fueron puestos en cuarentena esto ya de por sí esto significó detonar lo que el temor y también manijeado digamos por ciertas cierto sector de la población carcelaria que está condenado a perpetua y que cualquier oportunidad le viene bien para ver si puede obtener alguna ventaja claro como para empezar a inquietar las aguas las aguas a pesar de que fueron agitadas y que hubo mucho mensaje falso circulando por la red fue contenido hasta hace una semana porque los detenidos tenían el paquete que le mandaba la familia que se lo dejaba en la recepción no podían tener contacto pero se lo dejaban en la recepción y los penitenciarios se le acercaban tenían celular legalizado pero cuando cuando empezó que los mismos que tenían que cuidar de su salud son los que estaban infectados que son los enfermeros y médicos ahí ya el temor fue generalizado por un lado y manijeado por los sectores más virulentos lo que pasa es que ya se venía pensando en que había gente lo que ellos llaman pasados de beneficios que en realidad serían que estaban en condiciones de tener la libertad condicional las salidas transitorias cancelaron los que tenían la salida transitoria no podían salir del penal muy por el contrario lo que tenían que haber dicho en ese momento bueno no vuelva al penal tiene arresto domiciliario bueno todo mal manejado porque si bien la corte suprema de justicia de la nación la cámara federal de casación penal y por lo tanto eso se bajó como línea supremas cortes de las provincias y a las cámaras federales a las cámaras de casación penal de las distintas provincias la misma línea por acordada eso fue declamativo porque declararon eso y al día siguiente declararon la feria judicial todo el mundo se guardó en su casa y quien firma los arrestos domiciliarios las condicionales y todo lo demás quedó en pausa claro entonces empezaron a inquietarse porque gente que estaba pasada allá no del llamado mal llamado por los presos beneficio que yo considero que es un derecho pero este ya habían cumplido la pena y no había quien le firmara la salida entonces se armó un pandemonio que no atajó nadie primero porque en la misma yo hablo por la provincia de Buenos Aires por ejemplo en el despacho de Alain llamo y me atiende una chica que está ahí para atender el teléfono nada más pero no se sabe de nadie más llamo a la gobernación para hablar con la privada del gobernador y atiende un disquito tuve que volver a llamar al despacho de Alá para decirle denme un correo fiable porque necesito mandarle una carta al gobernador advirtiéndole que debe tomar cartas en el asunto la carta la hicimos la mandamos tenemos el acuse de recibo pero no tenemos constancia de que haya tomado debida nota de lo que estábamos diciendo ni que le haya llegado al gobernador claro pero así el tiempo se nos ha ido ¿qué pensás que te doy un minutito porque tengo que cerrar porque viene la tanda de la radio no por otra cosa porque siempre es muy lindo hablar con vos ¿cómo pensás que va a evolucionar esta situación? ¿en relación a qué? al tema carcelario al tema carcelario sí, sí, sí pero en definitiva digamos atracción sangre y en cuentagotas se están atendiendo los petitorios y se está liberando gente falta mucho más porque independiente del coronavirus o no coronavirus es digamos realmente bestial que se tenga la gente durmiendo en el piso sin comida y sin medicamentos entonces ahora se nota que no hay medicamentos ni comidas porque los familiares no pueden auxiliar ahora se nota el abandono del Estado entonces esto se tiene que solucionar en realidad empezaron a armarse lo que se llaman mesas de diálogo de lo cual yo estoy personalmente un poco escéptica pero bueno hay figurones hay figuretis y hay intereses políticos también de por medio independientemente aferrándonos al derecho es algo que ya está instalado que es el derecho que les asiste y lamento que haya voces que piensen que en nombre de las víctimas puedan decir que torturar maltratar y abandonar personas es legal o legítimo un horror un horror te agradezco Graciela un abrazo Mario y gracias por la posibilidad de expresarme gracias a vos chau tesoro chau bueno hemos hablado con Graciela Dubrés y tenemos pero tenemos que ir a la tanda a la radio dale vamos a la tanda a la radio después volvemos con el amigo Carlos Rapola actor dramaturgo un estudioso un hombre de teatro un artista seguimos aquí en nuestro programa La Brújula por Radio La Luna hemos recibido muchos saludos pero uno en particular de Lucas Arias de Plotier Neuquén y lo quiero señalar porque es un amigo seguidor nada menos que en una provincia que está a más de mil kilómetros ya estamos en contacto con Carlos Rapola actor dramaturgo director docente e investigador de Federico García Lorca buenos días Carlos ¿cómo estás? hola Mario ¿qué tal? muy buenos días y gracias por este encuentro bueno vos sabés Carlos que me hubiera gustado que estuviéramos hablando quizás de otras cosas pero más vinculadas a lo estrictamente artístico pero en este caso mi comunicación es porque hay muchos que nos preguntamos en las actividades que van quedando paradas ¿de qué vive la gente? entonces mi pregunta primera es ¿de qué viven los artistas en este momento? bien me has dado el puntapié de decirte que los artistas estamos incluidos en muchas facetas si me permitís como para darte una introducción cines, teatros deportes museos las reuniones de ensayos de los artistas la feria del libro que va a estar ahora en mayo los concursos y los festivales internacionales donde un montón de artistas estaban involucrados hemos quedado realmente fuera de una faceta de trabajo y cuando hablamos de artistas yo quiero también aclarar en esta introducción que no estamos hablando puntualmente del que se sirve arriba de un escenario estamos hablando del iluminador del fotógrafo del diseñador gráfico de las vestuaristas de las modistas del zapatero del pintor que pinta la escenografía digo no solamente hay artistas profesionales de la escena sino también los que están detrás de escena y que cubren trabajo el pan de cada día ¿no? entonces estamos en una situación yo diría de riesgo hay personas hay artistas que realmente se ha armado un grupo de artistas solidarios que están entregando servicios de alimentos porque sí hay gente que está realmente en un momento difícil bueno que es mundial ¿no? sí claro no es partidario de este país y mal ¿de qué vivimos? bueno los que han podido tener un ahorro vivimos de ahorro y nada más y lo que sabiamente el gobierno en este momento que está dando un subsidio para los artistas de 10.000 pesos pero sabemos que 10.000 pesos cuando hay un maple de huevos a 300 pesos y donde hay familias porque hay artistas que tienen familia entonces realmente yo estoy muy preocupado y gracias por involucrarme más allá de artista porque también el artista la cultura vamos a hablar en general donde está involucrado el artista es tan esencial en los pueblos y en el género humano que bueno siento a veces que nos sentimos relegados no en este momento sino que a veces creemos y creo que la cultura está como diciendo bueno pero es el que tiene tiempo o el que tiene dinero o el que puede hacerlo y no cuando sepamos que la cultura es tan esencial el artista es tan esencial porque es el reflejo de una sociedad bueno ojalá podamos tener más posibilidades o por lo menos estar dentro de lo que hoy día se está hablando que es la salud y la educación en el ciudadano así es o sea que vos decís que la sociedad esta tarea de cultivar sentimientos emociones de hacer reír o llorar y por tanto movilizarnos desde lo de movilizar el alma movilizar el espíritu de las personas vos decís que esto está subestimado en general por la sociedad y también por el poder político bueno por supuesto el poder político muchas veces utiliza y voy a poner entre comillas utiliza al artista para porque todo lo que vemos en los reels y todo lo que vemos cuando hay una votación y vemos eso son artistas obviamente no es la persona común que se toma y se toma como algo no sé si esto lo sabrá toda la comunidad radio escucha pero es así digamos hay una plataforma donde el artista es convocado para esto y si se sublimina muchas veces esto porque y yo lo voy a decir medio crudo pero es una realidad también porque el artista también es obvio que es real una persona un individuo si no sabe quién fue Van Gogh quién fue Federico García Lorca va a poder seguir formando una familia va a poder ir a hacer las compras y va a poder vivir una existencia ahora bien si entra en la cultura sabiendo no solamente los nombres que di ahora sino la historia que le puede prevalecer en los tiempos de la creación del hombre esa persona va a ser distinta va a pensar distinto va a accionar distinto y va a crear naciones distintas y va a crear otro universo distinto lo que sucede es que como vos bien dijiste la cultura es tan intangible pareciera que es intangible pero no lo es porque una persona educada uno que dice ay qué cultura que tiene entonces me parece a mí que la cultura tendría que tener una relevancia importante no en estos momentos pero siempre ¿verdad? porque si no es como que nos toma simplemente para vos dijiste algunos ejemplos reír y llorar claro que sí pero la artista y la cultura con ella ¿qué vamos a hacer? nos vamos a identificar vamos a resistir vamos a crear sociedades y por supuesto es un reflejo de la conducta humana mira todo lo que involucra la cultura si claro y yo te quiero preguntar el otro día en un reportaje que es un reportaje lógicamente hace poco murió Marcos Moonstock de Les Luthiers si exacto y le estaban haciendo un reportaje que lógicamente estaban repitiendo un reportaje que le hacían a él y él decía él y también el que no sé cómo se llama el que tiene el canoso pero largo ah sí sí bueno y decían ¿por qué no iban a la televisión? y ellos decían que ellos eran gente de teatro porque en realidad en el teatro hay un ida y vuelta con el público y el que va marcando un poco el espíritu de la realización de la obra también es el público cosa que no ocurre en la televisión exacto ¿qué está pasando en este intercambio formidable que es el teatro porque así como uno no puede imaginarse la vida sin música tampoco se debería imaginar la vida sin teatro ¿qué pasa en este momento con el teatro? bueno en este momento muy atinados tanto el gobierno nacional como el institucional acá de Horacio Larreta el jefe de gobierno porteño claro están haciendo ciertos parámetros de cómo poder crear teatro con esta pandemia que como vamos a seguir va a ser durante todo este año 2020 yo la verdad yo tendría que se tendría que buscar otra vuelta porque justamente vos estás hablando que el espectador es casi esencial y es se forma una cuestión mística entre el espectador y el público ya sea un cantante un actor una representación ellos están proponiendo que haya filas de por medio y butacas de por medio que eso involucra en una capacidad para 50 personas para un teatro convencional independiente imagínate 20 personas como mucho claro ¿qué producto puede involucrar para 20 personas donde los costos y donde por ejemplo el teatro se queda con el 30% de la recaudación y el 70% entre la producción cuando esa producción puede tener hasta 7 u 8 actores en escena más todos los costos que hay que pagar y también más allá de eso que lo veo bastante inaccesible digo la mística ¿cómo cómo se puede sentir ese feedback cuando los espectadores están sumamente separados y cuando la mística de estar juntitos como en un fogón es maravilloso y donde ahí está el hecho teatral o el hecho artístico ya sea un cantante porque si un cantante ve que están todos dispersados la óptica la esencia no es lo mismo cuando están todos juntos eso es una obviedad pero bueno yo creo que lamentablemente es muy complejo lo que nos pasa a nosotros los artistas y en los teatros que no van a haber una solución hasta todo este año y debo ser no sé si pesimista en esta en esta declaración pero no 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 se ve dicho hecho que el arte todo lo que es cultura y arte se va a ver en este desenvolvimiento que está pasando se va a ver a último plazo ¿no? claro primero se va a ver el deporte se está viendo mucho el deporte que me parece interesante pero bueno capaz que es más conductivo más fácil de ver y el tema del teatro y la televisión sí son dos cosas distintas yo no puedo decir nada yo he hecho televisión pero es otra mística como el cine también quizás sea más pasivo por decirlo así el espectador el otro no el otro es carnal el otro es visceral sí, sí, claro es empático pero bueno bueno vos decís que entonces por lo menos están contemplados desde los niveles gubernamentales y y la van sobrellevando y y ustedes todo lo que tiene que ver con las asociaciones por ejemplo estaba la la asociación de actores ¿verdad? sí y debe haber otras asociaciones ¿qué están haciendo esas organizaciones en este momento con sus asociados? sí la asociación argentina de actores de la cual yo soy afiliado y he trabajado ahí están haciendo lo que se llamaría pequeñas colectas de de las primeras cosas de insumos y van con todos los protocolos de cuidado a casa por casa de cada actor artista compañero que me emociona mucho que no tiene que comer armario emociona porque es increíble esta situación ¿no? que el artista está considerado como casi alguien que está lejos de la sociedad ¿verdad? y entonces están haciendo muy noble esta tarea timbre por timbre casa por casa y están dando papas lechuga polenta arroz y agradeciendo a los artistas que están comiendo eso después otras asociaciones más políticas y más privadas estamos haciendo una 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 carta para presentar ya hay más de cuatro mil personas y más de cinco mil propuestas de producción teatrales que han quedado vagando en este en esta cosa así tan tan de forma de de círculo sin sin terminar y cuál es el dónde empezó y dónde va a terminar para presentarlo en el congreso eso ya es más teórico pero claro imagínate que eso hasta que llegue como una como una cosa que tiene que ser de importancia va a pasar todo este año y va a ser muy duro vuelvo a repetir muchos vamos a vivir de ahorros por suerte los que han podido hacerlo y otros no sé no sé qué va a pasar porque mucha gente si bien están con el monotributo o sea están con con pagando los impuestos al gobierno muchos actores la gran mayoría pero hay otra mayoría que ha quedado fuera de ese sistema del monotributo por por distintas razones hay mucha gente que no puede pagar un monotributo de dos mil pesos más los ingresos brutos de otros no sé cuánto porque no está trabajando continuamente y también la asociación argentina de actores si uno deja de pagar eso a tiempo y forma queda fuera de esa situación y son gente con un talento y que han servido han sido grandes actores han podido ser representados en nuestro país en el exterior y hoy por hoy no cuentan tampoco con un monotributo entonces ¿cómo se sustenta eso a nivel gubernamental? muy difícil porque el gobierno está viendo con la gente que es monotributista nos han dado diez mil pesos pero diez mil pesos a una sola persona que vive en el mismo domicilio o sea si hay dos artistas que son que son matrimonio pero también está en la misma situación no cobra esos diez mil pesos entonces por supuesto que el gobierno está haciendo cosas honorables y una conducción que no tiene relevancia y para mí lejos de considerarme yo digo qué bien lo que está haciendo pero claro ¿cómo llenar cómo llegar a todas esas personas que viven que sientan que sienten y que pagan sus impuestos dejando de lado los monotributistas los que no están también pagan impuestos y pero bueno y después va a quedar una parte social ya como psicólogo social que soy que estoy haciendo todo un complejo movimiento estructural digo ¿qué gente si se abrieran los teatros en agosto qué gente tiene ganas de ir a ver teatros sabiendo que el que tose al lado puede ser un presunto porque en agosto no se va a ir la enfermedad en diciembre no se va a ir la enfermedad y puede haber contagios todavía entonces ¿quién va a ir a los teatros pegados unos al otro y quién va a tener dinero para costear una entrada de teatro que hoy al año pasado y ante enero estaba una entrada a 400 o 500 pesos de una entrada convencional de teatro independiente pero ¿quién va a tener dinero con todo lo que está pasando con todas las pymes porque esto es como un juego de dominó con las fichas entonces ¿quién va a tener dinero para pagar? entonces la resolución es si se abren las puertas de los teatros ¿quién va a ir? ¿quién va a tener ganas? mentalmente porque hay mucha gente que me está llamando en forma privada porque quiere estar con ansiedades con estrés con depresión porque les cambió la rutina Mario y claro les cambió la rutina entonces el ser artista ha quedado como en un estandarte como una bandera sin viento ¿viste? no está soplando no está vivo no está ágil y está entre cuatro paredes porque muchos han salido a lo virtual hay muchas clases de teatro virtuales hay muchas exposiciones virtuales pero no llega no llega no llega y no hay dinero efectivamente entonces yo creo que este 2020 es una numeración muy especial y realmente creo que vamos a estar en condiciones ojalá que el gobierno y que tu programa llegue a alguien y que vea que los artistas estamos en un momento como toda la población mundial y como la población argentina pero creo que el artista estamos en situación quizás no sé si más de riesgo pero sí muy fuera del sustento muy fuera bueno Carlos como siempre el tiempo se nos va acá muy rápidamente yo te agradezco muchísimo pero te voy a volver a convocar para que sigamos charlando para ir viendo la situación de todo un mundo que es absolutamente indispensable y que que es consustancial con nuestra vida y que en definitiva todo lo que sufre a nuestro alrededor nos duele si si me dejas dar como la última esperanza porque esto fue quizás muy troncal para mí pero yo quiero decir que el arte en sí mismo todos los pintores los fotógrafos los actores todos los cantantes la música ha resistido y ya lo escribió este en su momento allá en el 1900 este Albert Camus cuando escribe La Peste también relacionada con un cambio con un sentido de la existencia con la moral universal y todo eso yo quiero dejar esta parábola que a pesar de todo vamos a resistir y el arte va a resistir porque es sine qua non del ser humano así que pongo una ficha en que ojalá se encuentren las posibilidades para que todos en gran medida podamos seguir trabajando y siendo estandartes de que a pesar de todo esto va a cambiar muy bien bueno Carlos te mando un fuerte abrazo gracias Mario gracias a vos bueno hemos hablado dale gracias hemos hablado con Carlos Rapola realmente una persona absolutamente un dramaturgo un artista realmente un actor bárbaro un tipo de una cultura extraordinaria y hoy le están pasando feo todos ellos le están pasando feo creo que ya vamos a estar en contacto con nuestro amigo Guillermo Pacagnini y hay quienes me hay quien me pregunta si alguien quiere hacer una pregunta a Pacagnini lo puede hacer me lo envía aquí al 6297 9905 y puede yo le transmito la pregunta al doctor Guillermo Pacagnini con el que vamos a estar hablando básicamente sobre la situación del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires ¿está ya en contacto? Buenas tardes Guillermo ¿estás allí? Sí aquí estoy Mario un saludo para vos y para todos los oyentes bueno bárbaro Guillermo un gustazo poder charlar con vos después de tanto tiempo bueno vos sos secretario general de la CICOP CTA y lo primero que te quería preguntar Guillermo es cómo está el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires en estos momentos ahora sí mira ahora con la con la pandemia todos los problemas estructurales graves que se venían arrastrando se están agravando pero ya hace muchos años que tiene yo si tuviera que hacer una síntesis diría tres graves problemas uno el desfinanciamiento tiene que es progresivo hay una corresponsabilidad prácticamente de los los que están en la oposición porque votaron a la baja de la progresiva y hoy estamos 5,5% no nos está llegando bien a ver tenemos ahí ¿se escucha bien? ahí sí pero no no se estaba escuchando bien Guillermo a ver bueno seguimos aquí en Radio La Luna en La Brújula y hemos retomado el contacto contigo Guillermo así es Mario bueno vos me estabas estábamos hablando sobre el sistema de salud y vos me estabas hablando de los tres grandes déficit que estabas observando allí sí sí tres problemas estructurales importantes que vienen de hace muchos años te decía el desfinanciamiento que tiene una corresponsabilidad prácticamente del grueso del arco político ambos han votado estos presupuestos a la baja año a año prácticamente por unanimidad y hoy estamos con el 5,5% de toda la torta presupuestaria general de la provincia es una vergüenza es el presupuesto más bajo de la historia el más bajo del país y hoy Kicillof está trabajando todavía con el presupuesto de Vidal vos acordate que por la renegociación de la deuda y todo eso no hay presupuesto para este año resuelto en la legislatura de la provincia bueno ese es un primer grave problema ¿no? un poco la base de todos los problemas nosotros el otro es la fragmentación hay una doble fragmentación del sistema y ahora con la pandemia se pone mucho más en evidencia una es la fragmentación de jurisdicciones porque ha sido esto una política recomendada por el Banco Mundial de transferencias a niveles inferiores y entonces prácticamente hoy nacionalmente el Ministerio de Salud que incluso en algún momento hasta dejó de ser el Ministerio de Salud solo tiene bajo su égida el Hospital Posadas vos lo conocés perfectamente y sabés perfectamente cómo fue maltratado a lo largo de los años y los institutos de Contralor y algunos planes focales que se manejan con plata del Banco Mundial como el de diabetes el de cáncer etcétera pero está lejos de ser digamos el organizador de un sistema de salud pujante a nivel nacional que garantice salud para todos con criterio universal y entonces han sido transferidos a las provincias ya con graves problemas de financiamiento como te decía y después de las provincias de los municipios entonces en Buenos Aires por ejemplo tenés cerca todo cerca porque depende de cómo se considera pero más o menos unos 80 hospitales provinciales pero tenés 220 225 municipales y tenés 1500 centros de salud el grueso de los cuales son municipales es una fragmentación completa no hay articulación de todos esos efectores que incluso tienen distintos niveles de complejidad y hay una anarquía muy importante en el sistema ese es otro tema grave digamos otro de los problemas y el tercero es la de jerarquización del equipo de salud tanto en el aspecto salarial como de condiciones laborales donde hay una altísima exposición al riesgo no solo eso lo tenemos estudiado con con la universidad de 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 Avellaneda y de Lanús con la dos hicimos trabajos y vemos que los trabajadores de equipo de salud tienen una incidencia de enfermedades mayores que la media este de la de la población general y bueno y hoy en día hay un salto cualitativo de esa exposición al riesgo con el tema de la pandemia ¿no? eso 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 es eso es el sistema lamentablemente cuando nosotros llegamos a tener de las épocas del plan Carrillo y un un sistema estatal muy fuerte que había crecido en número de camas todavía tenemos un sistema privado o un subsector como le dicen que es la otra fragmentación del sector privado del estado que va creciendo fue creciendo a espensa del sector público como un parásito y además hay políticas activas que favorecen directamente al sector privado si uno se va desfinanciando y va achicando otro se va hipertrofiando uno atiende no mal el 10% de la población el otro atiende más de la mitad pero digamos los tratamientos son muy distintos lamentablemente entonces hoy se ve uno tiene más del 60% de la capacidad instalada que hoy necesitaríamos para enfrentar esta contingencia y el sistema público andan mediando no sé ahora dicen aviones de China para traer desde los elementos de protección personal hasta insumos que se necesitan para poder atender a la gente sí que también resulta un poquito vergonzoso que haya insumos como un barbijo que no se puedan fabricar en el país totalmente totalmente justamente nosotros tuvimos una discusión con la ministra de trabajo de la provincia que dice acá hay economía de guerra en otro cuando hay una guerra ni siquiera tenemos la oportunidad que tienen países en la guerra que pueden derivar al complejo militar industrial a fabricar armas disculpame acá si vos querés y tomar la decisión política poder reconvertir industria no como ahora le están rompiendo la cuarentena de manera consciente hay un mucho doble discurso ahí pero objetivamente la están rompiendo por presiones de grupos económicos y de ramas de producción de servicios que no son esenciales para lo que se necesita en esta contingencia cuando vos podés poner parte de la industria textil a trabajar y a producir en gran escala efectivamente los elementos de protección barbijo camisolines todo eso perfectamente se podría hacer y parte de la industria de metal y mecánica hacer respiradores pero no se está haciendo eso hay algún otro país que puso hasta la llena de motor de hacer respiradores si, si Estados Unidos claro por la necesidad obliga fijate el país más capitalista de todos si, claro pero bueno si también Irlanda unificó el sistema un sistema único de salud intervino en el sector privado con una especie de nacionalización transitoria y acá Ginés dijo vos declaró el interés público y saltaron todos los popes del sector privado a la yugular y duró horas el anuncio ni siquiera ni siquiera nunca lo habíamos escrito si, claro este sería un momento para efectivamente tener una dirección única de todo el sistema ahora porque vos decís que en estos momentos para la gente que nos está escuchando y que nos escucha bastante gente de aquí del oeste y de la zona norte de la provincia de Buenos Aires vos decís el sistema está en aptitud de recibir una masa importante de contagiados o colapsaría el sistema si mucha gente o si tuviéramos un crecimiento exponencial en la curva de contagiados mira nos hace rato venimos alertando que el sistema no está preparado y esto pese a que a veces quieren matar al mensajero pero no logran matar la noticia ha habido hasta compañeras y compañeros de trabajo que los han han recibido persecuciones e incluso algún intento de sanción por publicar o por reclamar y lo venimos haciendo y eso no es alarmar pero lo peor de todo es naturalizar la situación yo creo el reclamo es lo que fortalece el sistema y yo con el panorama que te pinté antes si nosotros decimos que está en pre-colapso en situaciones normales evidentemente y ha pasado en varios de los países del mundo que incluso partían de situaciones desde el punto de vista por lo menos infraestructurales superiores acá indudablemente tiene problemas no tanto en la calidad de recursos humanos que es la verdad que es de lo mejor están 90% formadas de Estado pero si en la cantidad de recursos humanos estamos con problemas si en el en el en el tema de la mente de protección personal licencia de grupo de riesgo y todo eso que no lo tiene el personal y que está muy expuesto y eso hace a la a la tensión porque justamente nos comparan con una guerra pero te mandan a la línea a la línea de fuego a la primera trinchera sin los pertrechos correspondientes sin casco a merced del fuego enemigo entonces al que se contagia pues fíjate que se achatará la curva hay subregistros no lo sabemos si como vos decís va a venir se va a crecer exponencialmente o no no lo sabemos pero la curva está creciendo la de contagios en el en el equipo de salud y eso es preocupante y eso hace que no esté del todo preparado el sistema esa es la verdad entonces que habría que ver porque ahí está el tema es decir un refuerzo presupuestario importante no lo hubo hubo alguna plata que le mandaron a los municipios creo que 300 millones que no es nada el presupuesto de salud de provincia que es magrísimo que yo te dije están en unos 53 54 mil pesos 300 millones no es nada estamos por supuesto los problemas de infraestructura tremendos que hay pero tampoco se logra incorporar personal porque yo te digo el que hay es de buena calidad pero pero falta y además se enferma además hay que hacer cohortes y contingentes para para ir renovando porque la población en exposición a riesgo porque cada uno que se enferma sale de la línea de atención y bueno y ahí también tenemos problemas importantes porque con los bajos salarios y la propia exposición a riesgo no hemos logrado incorporar entonces en la cantidad que se corresponde eso sí sí hay dificultades y la verdad que sí es decir que nosotros aquí vivimos una paradoja que tenemos un bajo número de contagios en la sociedad pero en el sistema de salud el personal tiene un alto nivel de contagio es una contradicción eso sí empezó a salir a la luz con las denuncias que hicimos nosotros y también compañeras y compañeros del sector privado sobre todo de Capital Hospital Italiano y otros lugares no solo del Hospital Belgrano sobre todo donde hubo mayores casos pero yo te puedo te puedo relatar más de 15 a 16 establecimientos que tienen una importante cantidad de personal contagiado y no había números a irse sincero fue creo que la única vez que publicó el Ministerio de Salud que había un 14% de los contagiados que implicaba una cosa importante no vamos a disfrutar si es el primer lugar o no en el mundo porque tampoco hay muchas estadísticas confiables pero a veces hacen discusiones bizantinas diciendo ustedes dicen que es el y no lo es el problema que es grave porque es mucho es mucho eso algunos lugares han venido Italia que fue catastrófica la situación en Italia tenía el 9% entonces es alto ya hubo otra medición que nos dijeron 15% la última medición era en 431 casos nosotros tenemos con datos nuestros más de 200 en la provincia de Buenos Aires ahora se acabó la sala de situación donde tendrían que informarnos no nos han dicho nada presionamos muchísimo por la constitución de los comités de crisis con integración de trabajadores recién tuvimos una sola reunión de uno provincial yo estuve ahí pero tampoco nos ventilan los números entonces es un reclamo lo estamos haciendo para saber bien dónde estamos parados con este tema ¿no? los médicos enfermeros en general la gente de la salud ¿tiene testeo permanente? o sea cada 15 días por ejemplo no, no, no bueno ese fue otro debate o es otro debate el tema de los test tanto para la población como para el personal de salud ya sea repaseado hay una decisión política de que de que no se hagan los testeos entonces este y claramente por razones económicas entonces no hay para un personal de salud han hecho algunos en los lugares donde hubo tasas altas de infección pero los han meado entonces es un problema eso porque esto que están haciendo ahora en la calle tienen valor epidemiológico nada más y aún así son muy focales pero los que son diagnósticos que es el PCR que primero se hizo durante todo un periodo solamente en el Margarán y después empezaron a descentralizar pero todavía en muy pocos lugares y en poca cantidad y se está restaciando el personal de salud y ese es un problema es un problema serio te voy a trasladar una pregunta que hace un oyente pero que no tengo el nombre del oyente pero creo que es de Campana dice pregunta a Guillermo Pacagnini quiero preguntar si los odontólogos tienen los kits de protección adecuados donde se consiguen quien los tiene que suministrar a PAMI porque PAMI Campana dice que no los consigue y por lo tanto no hay atención de urgencias odontológicas es grave pero entiendo que PAMI tiene una red de distribución propia ahora con los problemas graves que tiene PAMI este duro que estén todos tiene razón el oyente tienen que estar en los hospitales es una de las cosas que se está pidiendo pasa que vos imaginate que las las actividades programadas se fueron reprogramando a falta de redundancia entonces odontología solo quedó para emergencias en algunos lugares nada más ahora evidentemente la vida de la gente transcurre con la cuarentena y necesita vehiculizar este tipo de consultas y bueno debe ser un problema pero hay que reclamarlo eso porque es fundamental en este momento si la otra pregunta que te quiero hacer es este y ya vamos cerrando pero te voy a volver a nos vamos a volver a comunicar Guillermo en otro momento la última pregunta que te quiero hacer es lógicamente que la gente desde el 4 de marzo a la fecha hasta ayer por lo menos habían fallecido 192 personas de coronavirus al tiempo que todos los días mueren más de mil personas de muertes por distintas causas vos en la provincia de buenos aires sentís que por la falta de atención en el sistema hospitalario pueda existir un crecimiento de muertes evitables por cardiopatías o ACV o en fin otro tipo de patologías si no tengo dudas que debe ser así no tengo dudas que debe ser así lo que bajó eso es evidente es en todo caso las consultas por patologías más superfluas no más más banales pero este pero las cuestiones graves que si si hay dificultades con eso evidentemente entonces este normalmente ya hay problemas vuelvo a decir los sistemas se desbordan los sistemas que ya vienen mal se encuentro viene mal viene mal viene financiado viene fragmentado y todo eso a la hora del de la atención hace aguas entonces si no tenemos datos no hay bueno este es un país con pocos números y la provincia de Buenos Aires también en parte porque así como se han debilitado no solo la inversión del Estado sino también el desarrollo en ciencia y tecnología porque acá tendríamos ya que tener líneas pero líneas a fondo para para investigar lo que hoy en esta puja intercapitalista que no sabemos quién quién saca la vacuna porque no hay ninguna cooperación interaccionada es una vergüenza una vergüenza y acá también este acá no se dice nada porque acá acá hay conicet acá hay investigadores de primera pero jamás se les pone una moneda para hacer esas cosas no hay mucho interés porque evidentemente están los los las multinacionales de laboratorio y todo lo que se llama el complejo médico industrial y mientras esté eso va a costar mucho que tengamos un sistema de salud como necesitamos único a cargo del Estado gratuito igualitario así es bueno Guillermo te agradezco muchísimo este tu participación aquí en el programa y seguramente en poquitos días más te voy a volver a molestar para que nos sigas digamos explicando e informando sobre la situación de lo que sería el sistema público de salud más grande de la Argentina que sería el de la provincia de Buenos Aires así es exactamente bárbaro bueno gracias por difundir Mario un abrazo para vos un abrazo bueno hemos hablado con el doctor Guillermo Pacagnini que es secretario general de la CICOP CTA de la provincia de Buenos Aires bueno que programa estamos como a veces digo tormenta de palabra y hoy tenemos tormentas en serio porque que situación que estamos viviendo me llegan muchos mensajes de whatsapp les pido mil disculpas porque no puedo avanzar con ellos ahora en un momento probablemente nos estemos comunicando con Laura de Riu para ocupar los últimos pocos minutos que nos van quedando del programa mañana también vamos a tener un programa bastante intenso por primera vez vamos a estar hablando con Rubén Lobuolo mañana Rubén Lobuolo un economista que fue el que incorporó a la Argentina el tema del ingreso básico universal allí en la década del 90 hace muchos años y bueno vamos a estar hablando con él sobre esa materia y ya creo que estamos en contacto con Laura de Riu Laura buenos días hola Mario buenos días ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿qué programones? ¿qué? ¿qué programones? bueno te pido disculpas que nos van quedando pocos minutos no, no importa mira, estos son tan amplios los temas y está dando tanto que hablar esto porque ahora empiezan a verse los efectos colaterales de todo esto de lo que no se viene hablando porque estamos todos inmersos en el temor a morir en el pánico en la infodemia que prevalece en todos los medios de difusión y hay cuestiones de las que hay que hablar indefectiblemente y no se hablan a ver ¿qué cosas? bueno recién estabas hablando con un médico y que te explicaba le hiciste una pregunta muy interesante que si esto puede llegar a desencadenar o generar daños digamos yo lo llamo daños colaterales de personas que puedan sufrir de otro tipo de enfermedades y por este tema de la cuarentena producirse un agravamiento o bien la muerte bueno esto lo dijo recientemente inclusive fue publicado en los medios el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y dividieron una cifra que es impresionante dijeron que podría haber un aumento de entre 6.000 y 9.000 muertes evitables según ellos entre abril y octubre como efectos colaterales de la cuarentena tremendo tremendo o sea estamos contando muertos uno a uno de una pandemia que la verdad si comparamos con la gente que muere todos los años en Argentina de neumonía por otros virus virus influenza otros coronavirus que también existen respiratorios o bien por el famoso gripe la gripe A o bacterias como el neumococo en Argentina mueren 30.000 personas por año de neumonía claro 30.000 imagínate si eso lo trasladáramos a conteo diario y periódico como sucede con los canales de televisión que podría pasar emocionalmente casi 100 por día son bueno eso se produce justamente también en los donde más muertes hay por supuesto es cuando comienza el otoño y bueno en los meses más fríos hay un dicho bueno ya lo sabemos ese dicho de julio y agosto no lo quiero decir porque no quiero poner más miedo ese dicho existe desde que yo soy chiquita y no existía el coronavirus se entiende bueno no vamos a crear más incertidumbre y más miedo del que ya pero que era agosto los prepara no no julio al agosto se van ah bueno yo lo tenía creo que cambiado yo tenía un mes un mes más de vida porque creo que era agosto los prepara y septiembre se lo lleva ah yo creía que era julio pero bueno pero eso es viejo no es de ahora muy viejo muy viejo por eso te digo y esa cifra está uno puede acceder a esa cifra hasta telam el otro día hizo una nota muy interesante sobre la cantidad de muertos que hay de neumonía en la argentina y si nosotros trasladamos esta cifra de ciento y algo al por millón porque el índice de mortalidad es distinto letalidad y mortalidad se mide por millón de habitantes se diluye totalmente fíjate que en Suecia Suecia que es la sede de la Organización Mundial de la Salud increíblemente ahí no hay cuarentena hay por supuesto algunas medidas de distanciamiento pero que no no hay ningún sistema o sea no hay nada prohibido sino algunas medidas de hecho los niños pequeños van a la escuela porque como esta enfermedad no afecta prácticamente a niños tanto las guarderías como los jardines están abiertos y la cantidad de muertos se mide por millón ciento y algo muertos por millón de habitantes tiene no difiere mucho esto de la gripe común claro ahora cuando vos lo medís así día a día minuto a minuto la cosa cambia pero volviendo a lo que dicen los médicos bueno es interesante porque estos factores estos efectos colaterales tienen que ver con acá una decisión que se ha tomado de una cuarentena estricta una decisión a través de un decreto de necesidad de urgencia y con dos poderes fundamentales que están en cuarentena también que es el poder legislativo y el poder judicial sí y me parece que cuanto más emergencia hay cuando más difícil es la situación de un país esos poderes deben estar funcionando también a full y no en cuarentena absolutamente y no en cuarentena o sea parece que fuera un estado cuasi autoritario los derechos constitucionales se están cumpliendo o están digamos disminuidos o restringidos es la pregunta que yo me hago no pues si todo se maneja a través de un DNU y con las fuerzas de seguridad en la calle ¿a qué se parece eso? hay una especie de doctrina de la emergencia perfecto hay una emergencia nadie lo va a discutir pero cuanto más sean los que participan en esta cuestión mejor nos va a ir necesitamos del debate mira yo me acordaba totalmente de acuerdo falta debate democrático te doy un ejemplo hay gente que quedó la constitución nos dice que podemos transitar libremente bueno ahora no por una cuestión de emergencia una persona que toma una decisión un DNU bueno acá hay gente que ha quedado varada en el país no fuera del país que ya de por sí han sido abandonados y van viniendo de a poco personas que han estado en cuarentena en los países donde han quedado varados se ha pretendido meter a todos en una bolsa y lo voy a decir así porque lo escuché así lo leí así de los garcas del PRO que se fueron a pasear millonarios ricachones que trajeron la peste lo digo así porque se escuchó en estos términos y hay infinidad de personas que han viajado por motivos de salud por tratamientos para visitar familiares enfermos por trabajo por estudio por capacitación e incluso en la Argentina acá ha quedado gente varada dentro de la Argentina y no le han permitido volver a sus domicilios sí también tengo tengo un caso en particular claro pero hay un derecho ahora decime vos si el poder judicial está en cuarentena ¿cómo hace esa persona para volver si ni siquiera puede presentar un recurso de amparo y si dejó un familiar que está a cargo y tuvo que viajar por una razón de fuerza mayor y tiene que volver y esa persona no tiene atención y depende de la otra de esa misma persona que está varada en su propio país o sea acá hay un montón de situaciones graves que se han dado ayer veía algo que parecía ciencia ficción una mujer se tenía que mudar justo el día que se le ocurre en decir mira no se mueve más nadie bueno la mujer ya tenía contratado el flete le hicieron bajar todos los muebles porque un vecino la denunció cuando se estaba por ir con todos los muebles a otro departamento y vino la policía y no se pudo mover y ahora está pagando dos alquileres en donde estaba y donde se tenía que ir bueno hay situaciones dramáticas que ante un poder judicial inexistente porque acá no están funcionando los tres poderes está funcionando uno solo sí se transforman en una yo diría cuasi violación de derechos constitucionales que eso tendría que hablar un constitucionalista hasta donde se piensa llegar con todo esto y creo que no lo justifica creo que si los poderes estuvieran funcionando no lo justifica mira recién hablaba este médico y hablaba de la gente del personal de salud yo digo están ejerciendo realmente un coraje cívico no solo el personal de salud que está trabajando en condiciones bastante precarias en algunas circunstancias sino también las chicas y pibes que están en los supermercados atendiendo gente todo el día en turnos de muchas horas los repositores la gente que va al personal de limpieza los expendedores de combustible hay un montón de gente los huerteros que están produciendo a fúl y cosechando y hasta le están donando alimentos la unión de trabajadores de la tierra mayoritariamente de la comunidad boliviana gracias a los cuales estamos comiendo y siguen trabajando de sol a sol toda esa gente ha demostrado tener coraje cívico la gente de seguridad inclusive que bueno gendarmes policías que están todo el día en la calle coraje cívico que no han tenido ni los diputados ni los senadores son una vergüenza en ese sentido son una verdadera vergüenza vergüenza que están ahí dando vueltas escondidos es un guarida muertos de miedo de no sé qué si ya están grandes para legislar entonces que se jubilen que renuncien claro que renuncien y se vayan a su casa todavía le estamos pagando el 100% de la dieta y están dilatando esta cuestión pretendiendo que la corte los autorice para algo que tienen plena pleno pleno libertad de legislar donde sea cuando sea y como sea porque es una atribución que tiene el poder legislativo no tiene que pedirle permiso a la corte y bueno la corte le respondió eso justamente claro que no tienen por qué pedir permiso son un poder independiente maduro entonces uno lo que tiene que pensar mal pensada que soy es que esto era para dilatar aún más la cuestión porque no pueden ser tan brutos ¿no es cierto? bueno y ya se nos va el tiempo yo quería hablar de algo que no se habla y no tenemos tiempo pero es dale tenemos gracias al operador vamos a tener dos minutos más pero cada segundo vale oro cada segundo vale oro bueno de algo que no se habla que es de no se habla en términos bélicos de la guerra y de la batalla bueno hablemos de nuestra batalla interna que es el sistema inmunológico nuestro ejército es nuestro sistema inmunológico y lo que diferencia una persona que se enferma de otra que no se enferma justamente es ese ejército que tenemos y del cual ningún médico de estos que han dado vuelta por la televisión y parecen maestras jardineras mostrándole a la gente cómo lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños 25 millones de veces en 25 programas ninguno nadie habló del sistema inmunológico y de cómo estimular ese sistema inmunológico a través de distintos mecanismos que tenemos a nuestra disposición y algunos son hasta muy económicos para esto yo hice un curso con el doctor Jorge Alonso le digo porque no va a haber tiempo google en Jorge Alonso de la Sociedad Argentina de Fitomedicina es un excelente profesional de la Universidad de Buenos Aires donde explica y le cuenta a la gente cómo debería tratar estimular su sistema inmunológico a través de distintos alimentos y plantas que han demostrado a través de trabajos científicos tener esa propiedad tener esa propiedad bueno ningún médico lo dijo nadie habló de eso otro va con los muñequitos que va con una fue el otro día con una una carpeta de esas transparentes portafolios a explicar cómo se hacía una máscara ahora yo digo si estudiaron 10 años para que me vengan a hablar cómo se lavan las manos yo esperaría mucho más de un médico si no le de otra cosa sobre todo cuando ya se sabe inclusive que hasta la vitamina D a la cual están privando a la gente porque vos sabías que se desarrolla y se produce a través de la exposición al sol así es entonces esa vitamina según un estudio reciente científico de la Universidad de Copenhague es la que estimula despierta a las células T que son unas células que en la inmunidad justamente son las que salen a luchar contra los virus las bacterias y los agentes patógenos que ingresan a nuestro hay extraños que ingresan a nuestro cuerpo bueno sin esa vitamina esas células quedan como dormidas y los agentes patógenos pasan por adelante y le hacen pito catalán y estamos muy linda descripción muy linda descripción el tiempo se nos fue para que se entienda bueno google eso y las recomendaciones del doctor Alonso tiene su página y tiene su página en Facebook también muy bien Laura ha sido un placer como siempre no a vos Mario muchas gracias muy bueno el programa te felicito bueno muchas gracias te mando un beso hemos hablado con Laura Deriu Mercedes Provincia de Buenos Aires docente concejal en fin bueno acá nos estamos despidiendo se nos fue el programa vamos a volver a encontrarnos mañana a las 12 aquí en Radio Radio La Luna en este programa que hemos dado en llamar La Brújula La Brújula ¿por qué? porque La Brújula da una orientación que marca un horizonte al que queremos llegar y es lo que nos parece le está faltando a la Argentina que se parece mucho más a un país a la deriva que un país con brújula chau hasta mañana la Argentina Gracias.